Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en la tercera y última parte de Assassin's Creed 2 y el arte renacentista. El día de hoy abordaremos 12 cuadros. Antes de comenzar quiero también dejar unos saludos especialmente a Stephen Gate, a Arben Gaming MX y a Raymond Arclay. Ellos dejaron su comentario en el anterior vídeo pero también le mando muchos saludos a quienes le dieron su like, a quienes se dedicaron el tiempo para verlo tanto en la segunda parte como la primera. Ahora sí, comencemos. Federico da Moltefentro y su hijo Guido Baldo. Esta pintura realizada aproximadamente entre el año 1474 y 1477 se le atribuye a Pedro Berruguete, con la posible colaboración de Justo de Gante. Allí se retrata a Federico III da Moltefentro, quien era duque de Urbino y famoso condotiero. Federico se encuentra sentado y está vestido con armadura mientras lee un libro, algo que representa su experiencia militar pero también su interés por el arte. Al lado está su hijo y futuro duque de Urbino, Guido Baldo, quien también está adornado de varias joyas y lleva un cetro en su mano. Como curiosidad, cabe destacar que en todos los retratos realizados a Federico, él siempre está de perfil izquierdo. Esto se debe a que en una de las tantas batallas en las que participó perdió su ojo derecho y al parecer estaba acompañado de una gran cicatriz. San Francisco en éxtasis. Se trata de una obra de Giovanni Bellini pintada alrededor del año 1480, en la cual se evoca la vida espiritual de San Francisco de Asís, vistiendo un hábito de color marrón y viviendo de forma humilde, algo que era propio de él y que de cierto modo quería que sus seguidores hicieran, puesto que el poder de la iglesia católica había conducido a una opulencia en los altos cargos, dejando de un lado las enseñanzas del evangelio. Francisco de Asís fue uno de los primeros casos de estigmatización y, por tanto, en la pintura se le representa mientras lo recibe. Como curiosidad, el autor de la obra dejó su firma, la cual aparece en un pequeño cartel que cuelga sobre un arbusto seco en la parte inferior izquierda del cuadro. Leda y el cisne. Se trata de una obra perdida de Leonardo da Vinci, realizada entre el año 1510 y 1515, la cual ha llegado hasta nuestros días debido a las réplicas y bocetos que se le han realizado. La pintura representa a Leda, quien era reina de Esparta, junto a Zeus, transformado en cisne. A los pies de Leda y el cisne se encuentran sus hijos, en algunas versiones son dos, en otras cuatro, los cuales serían Helena de Troya, Clitemestra, reina de Misenas, y los mellizos Castor y Poluts. En conclusión, ese Zeus era todo un loquillo. Se aprovechaba de su capacidad de transformarse para seducir a las mujeres humanas. Este mito ha sido bastante representado y, por ende, podemos encontrar pinturas, esculturas y hasta poemas de varios artistas a lo largo de la historia, hasta en Las gorditas de Botero. San Juan Bautista. Esta obra de Leonardo da Vinci fue realizada entre los años 1508 y 1513, en la cual se representa a Juan Bautista sosteniendo una cruz en su mano izquierda y señalando con la mano derecha al cielo. Bastantes interpretaciones han surgido respecto a este gesto. No obstante, la misteriosa sonrisa y la figura andrógina también han dado de qué hablar. Algunos expertos apuntan a que su alumno Salay, quien por cierto heredó esta pintura, le sirvió como modelo para retratar a Juan Bautista. Júpiter e Ío. Esta pintura es una obra de Antonio Alegri da Correggio, realizada entre 1531 y 1532. En ella se representa cómo Zeus, de nuevo, transformado en una densa nube, toma a Ío para arrebatarle su virginidad. ¿Que por qué Zeus no se presentaba en su forma verdadera? Bueno, sencillamente, su esposa era bastante celosa, así que la mejor forma era transformarse en cualquier animal o cosa posible para seguir en sus andanzas. Aún así, Hera descubre a Zeus y éste, para salvar a Ío, la transforma en una ternera blanca. La fornarina. Es un cuadro realizado por el pintor y arquitecto italiano Rafael, quien retrató a Margarita Lutti, su amante, quien aparece semidesnuda. En su brazo izquierdo tiene puesto un brazalete, en el cual tiene el nombre del autor, Rafael Urbinas. Margarita era una mujer muy bella y por eso sirvió de inspiración para muchas otras pinturas del artista, como la Dona Velata, la Virgen de la Silla, el Triunfo de Galatea, entre otros. Como curiosidad, cabe destacar que gracias a radiografías hechas a la pintura, se descubrió que en el dedo medio de la mano izquierda había pintado un anillo de boda, así como un paisaje de fondo con un río. San Crisógono a caballo. Esta obra pintada alrededor del año 1450 se le atribuye al pintor Michele Llambono. San Crisógono era un cristiano que fue martirizado en el año 303 durante la persecución de Dioclesiano, al parecer decapitado y arrojado al mar. En la pintura se le retrata como un guerrero cristiano montado a caballo, puesto que llevaba armadura, capa y lanza. Batista y Federico. O díptico del Duque de Urbino. Esta obra es de autoría del geómetra, matemático y pintor Piero de la Francesca, en el cual se retrata a los esposos Batista Esforza y Federico da Moltefeltro, Duque de Urbino. Al tratarse de un díptico, primero fue pintado el duque hacia el año 1465 y después su esposa hacia el año 1472. Como curiosidad, cada cuadro está pintado por ambas caras, mientras que en una están los retratos, en la otra se hace una representación de la llegada de los esposos a la villa de Urbino, que son llevados en carruajes tirados por unicornios y acompañados de ángeles. Venus naciente. Esta obra realizada alrededor del año 1525 por Tiziano representa a Venus ya desarrollada emergiendo del mar, mientras escurre su cabello. Venus ocupa gran parte del espacio de la pintura, revelando con gran detalle la belleza y sensualidad que evoca. Retrato de Simonetta Vespucio como Cleopatra. En esta obra de Piero di Cosimo, realizada alrededor del año 1480, se retrata a una de las mujeres más hermosas del renacimiento italiano, conocida como la sin par, la reina de la belleza. La hermosa Simonetta Vespucio fue inspiración para poemas y fue modelo para varias pinturas. Uno de esos cuadros es el que podemos apreciar aquí, donde se le representa como Cleopatra de perfil, con el pecho desnudo y una serpiente rodeando su cuello. Cabe aclarar que para el año del cual data la pintura, Simonetta ya había muerto. Por tanto, algunos consideran que se trata de una copia de otro cuadro o un retrato póstumo. Eva. Es una pintura realizada por Alberto Durero hacia el año 1507, ya que así lo expone el pequeño cartel que se encuentra colgado de la rama que sostiene Eva con su mano derecha. Eva hace parte de un díptico, que es conocido como Adán y Eva, ya que en cada cuadro se representa respectivamente a cada uno de ellos pintados de cuerpo entero sobre un fondo oscuro. Eva sostiene una manzana y al parecer está invitando a Adán a tomar una. En la parte superior del árbol aparece una serpiente sosteniendo la ramita de donde cuelga la manzana que tiene Eva. Retrato de una dama. Esta pintura es al parecer un retrato de la duquesa de Milán, Beatriz de Este, que fue realizada por Leonardo da Vinci y Giovanni Ambroggio de Predis entre los años 1485 y 1500. Otros expertos aseguran que la mujer retratada es Isabel de Aragón, siendo el cuadro un regalo de bodas. Bueno chicos y chicas, hemos terminado, hemos llegado al final de este pues tercer y último capítulo en donde lo más probable es que hayamos aprendido un poquito de arte y si no aprendimos un poquito de historia, pero alguna de las dos. Deseo que les haya gustado mucho y no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Espero les guste los demás vídeos que hay por ahí. Hasta luego.